Me estaban siguiendo por ahí un chamamé más, ¿no? Sí Kilo 11 Me encontré a veces aquí de no llorar tu amor Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti Mi padre tan solo soy de todo lo que he sufrido Por eso te habré venido y triste, muy triste estoy No vayas a olvidar que un día este cantor La rica llena de amor, sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber si existe tu pensamiento Aquel duro sentimiento que no supiste temer Olvida mi bien, eres a cualquier que así nuestro amor Mirar en hacer porque comprendí que no sé vivir sin tu querer Nunca vayas a olvidar tu vida este cantor La rica llena de amor, sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber si existe tu pensamiento Aquel duro sentimiento que no supiste temer Olvida mi bien, eres a cualquier que así nuestro amor Irá en hacer porque comprendí que no sé vivir sin tu querer Sin tu querer Un aplauso final matadero fuerte, mirar fuerte Para decirle gracias María Nahuev